Vamos a hacer este maquillaje al mismo tiempo en que pruebo y califico productos de SheGlam No sé si ustedes se dan cuenta pero siento que la tinta a cambio de color es muy suave y tratante me fascina Este corrector cubre muy bien al mismo tiempo en que ilumina e hidrata Tienen que probar este kit, está buenísimo Este gel fija tus cejas súper bien y deja un efecto pelo a pelo increíble La sombra morada me quedó a deber un poquito pero aún así pigmentó bastante bien Pero las sombras metálicas y los glitters, oh my god, me dejaron con la boca abierta 8 pares de pestañas desde las más sutiles y discretas hasta las más dramáticas y con maripositas Vean los detalles ¡Gracias! Tengo más productos por probar, dejo un corazón si también los quieres ver en acción